¡Suscríbete! Ando yo buscando una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos, que sea bien divina Yo seré para encontrarla, será ya muy difícil Hay muchas, 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 pero ¿cómo decidirme? Ando como manico de un lado para el otro Mirando toda aquella que pasa mal boroto Y si me detengo, te juro que yo me exploto Te aseguro, mané, me llevan para el manicomio Es obvio, ¿a quién? Quiero una chica, quiero una guía Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa amar, oye Quiero una chica, quiero una guía Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar